¡Hola! Hola, mi nombre es Estefany Napoli y el día de hoy les traigo un nuevo video y sé que he estado muy desaparecida por esta red social y es que he tenido muchos cambios en mi vida y creo que hasta en el video anterior a este no había salido coa, así que sí, les presento, este es nuestro nuevo hijo peludo, aquí está. Coa Alejandro Acuña Napoli y pues nada, les cuento, hemos tenido muchos cambios en estos meses, en estos días, estas semanas, todo y es que ahora tenemos un nuevo hogar, nos hemos mudado de sitio, ahora estamos en la ciudad y les voy a grabar nuestra nueva casita, ya que les grabé nuestro primer hogar, este será el segundo, que realmente no es el segundo, es nuestro quinto, pero aquí en Tenerife es nuestro cuarto lugar de vivienda, así que pues nada, esta será nuestra casa por todo un año, así que se las voy a grabar para que lo puedan ver. En este video, estoy todo un poco más bajito porque vamos a la calle y todo el mundo escucha todo y me da un poquito de pena, pero nada, vamos a comenzar con el house tour o apartamento tour o piso tour, no sé cómo decirlo, pero nada, comencemos. Pues empecemos, esta es la entrada de la casa, la puerta, como ven sigo teniendo esto y nada, al entrar lo que ven es la cocina. Esta es la cocina, Koba jugando con su pelota, bueno, esta es la cocina, aquí está la nevera, las cosas electrodomésticas y bueno, como ven es una cocina súper chiquitita, pero es funcional, es de vitrocerámica, nuestra cafetera, todas nuestras cositas y bueno, voy a grabar aquí un poco la nevera, es una nevera, pero miren qué linda, ahí pusimos la garra, se ve súper cuchi y pues nada, esta es la cocina. Lo que amo de esta área es la pared, como ven, aquí está, miren la pared, me encanta, es como súper extraña y la lámpara que hay en la cocina es esta de aquí, me parece súper bella porque es un estilo industrial, es hermosa y miren el mega bombillo, es gigantototote. Y pues nada, esta es la cocina. Si siguen de largo de la cocina, lo que van a ver, o sea, ustedes entran, está la cocina, Koba con su pelota, y así ya está el baño. Entonces nada, entran, esta es la puerta, aquí está la ducha, como ven es una ducha, vamos a prender la luz. Aquí está, este es el baño, es así, aquí estoy, y aquí está el baño. Como ven, es pequeño, pero con todo eso es mucho más grande que en el anterior donde estábamos nosotros. Aquí está el baño, la ducha, vamos a apagar aquí. Y si siguen de largo, bueno, aquí en la escalera es para guardar cositas y mi banquito porque no llego a estas cosas de aquí arriba. Después de la cocina, uno sube por estas escaleras y llegas a el comedor. El comedor es este de aquí, ahí está mi laptop, este es el comedor, o bien la laptop, lo que pasa es que no la puedo apagar ahorita. Es así. Es amplio, amo el piso, les juro que amo demasiado este piso. Aquí está la comidita de Koba, que ya la sacó de su sitio, pero bueno. Y miren, del comedor, ahí está vista, que hacia allá abajo está la cocina. Y aquí está, bueno, el comedor. Y esto que ven aquí es el armario. Como ven aquí hay una manga afuera, pero es nuestro armario de ropa. Aquí está la de Luis. Uy. Este del medio es de cosas de casa. Y este de este lado es mi armario. Y bueno, ahí está. Bueno, si pasan del comedor hacia allá, está la sala. Me da risa que Koba está en todos los sitios para que uno lo grabe. Esta es la sala. Está esta mesita de aquí. Con estos adornitos. El sofá y Koba. ¡Qué modelo tú! Síganlo en su Instagram, Koba el perrito. Aquí se los voy a estar dejando para que sigan este modelazo. Y nada, este es el sofá. Esta es la mesa. Esos son unos ganchitos que dejé ahí, pero o bien los... Es así. Y nada, aquí también puse el arbolito de Navidad. Lo voy a encender para que lo vean encendido. Ahí está nuestro arbolito de Navidad. Y pues nada, esta es la sala. Es conjunta al comedor. Está el comedor y aquí está la sala. Es así. Y luego, si ven, de frente de la sala, está este mega closet. ¿Qué se guarda aquí? Pues es un armario para guardar cosas. Aquí está la tele. La tele está escondida. Enfoca. Ahí, ajá. La tele está escondida. Y bueno, tenemos un poco de... Aquí está el Wi-Fi y muchas cosas. Por allá, maletas. Todo es un closet. Todo, todo es para guardar cositas. Y pues nada. Ahí está. Y esta parte del closet es la lavadora. Que al mismo tiempo es secadora. Uy. Aquí está. Como ven. Un poco achismeando. Y bueno, es así, ¿verdad? Si ustedes pasan de aquí, van a encontrar este cosito, este panel, que no sé cómo decirle, de vidrio. Y así ya está la habitación. Entramos y... Bueno, juguetes de coa por todos lados, pero bueno. Así acá tengo lo de la cámara. Una papelera. Pero nada. Allá está el espejito. Nuestra cama. Estos no son ventanas. Son claraboyas para que entre luz a la habitación. Y pues nada. Esta es la camita de coa. Aquí está. La plancha que la acabo de utilizar y está caliente. Esta es mi mesita de noche. Aquí hay unos cuadros. Aquí está este espejo. Que tenemos guardadas cosas en las maletas, en las gavetas. Aquí puse nuestras fotos. Y hacia el otro lado, ¿qué, mi amor? ¿Quieres jugar? Y hacia este lado está la mesita de noche de Luis. Que ahí él tiene sus cosas. Las bromas, bla, bla, bla. Aquí puse esta matita. Esto. Realmente todavía faltan muchas cositas como de decoración. Pero ya eso será más adelante. Aquí es esto de ropa sucia. Todo esto es una ventana. Todo esto es una ventana. Es grande. Todo esto es la ventana. Esto es aire acondicionado. Cova queriendo jugar otra vez. ¡Ay, te amo! Cosa loca, cosa loca. Y pues nada. Esta sería toda nuestra casita. Como ven, cambiamos de lugar. Es bastante grande. O sea, sigue siendo un aparta estudio, pero es bastante grande. Y pues nada. Ya que se las mostré, me voy a sentar a charlar con ustedes. Bueno. Aquí estoy. Aquí viene Cova. Él siempre tiene que estar. Y bueno, les cuento. Esto sigue siendo un aparta estudio. O sea, nos mudamos a un apartamento tipo estudio a otro. Que también es estudio. Pero como ven es súper mega amplio. Tenemos demasiado espacio. En el que no teníamos absolutamente nada de espacio. Era el tamaño de nuestro cuarto que es ahorita. Estamos súper felices. Nos mudamos a la ciudad. Ya no estamos a las afueras. No estamos a las afueras que era playa. Todo era como más calmado. Aquí no. Aquí en la ciudad hay bastante ruido. Bastante gente. Hay demasiado movimiento. Pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Y él también. Él ahora está loco. Loco por todos los ruidos. Por todo. Está. Está loco. Todo loco. Y pues nada. Esta va a ser una nueva etapa. Y siento que tengo demasiado espacio para crear contenido. Que no me muevas. Tengo mucho espacio para crear contenido. Así que van a tener a Stephanie para rato. Y bastante rato. Y pues nada. Hasta aquí este video. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Si se preguntan de algún mueble. Porque en el video anterior yo puse a donde compramos todos los muebles. Este no sé porque el piso venía amueblado. Así que no tengo ni idea. Dios mío. Me está volviendo loca. Y pues nada. Si me quieren seguir en algunas de mis redes sociales aparezco en todas como arroba estefalinapoli. Y koa como arroba el koa el perrito. ¿Ya? Te vas a calmar. Así que pues hasta aquí. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Despídete sin morder. ¿Sentado? Siéntate. Despídete sin morder. Y adiós. Adiós.